Corte informativo Notimex El Gobierno de la República aplicará todo el peso de la ley a los responsables de los hechos delictivos ocurridos el jueves en Puebla, en los que fallecieron integrantes de las Fuerzas Armadas. El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York, fijó para el 16 de abril de 2018 el inicio del juicio en contra del narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, y calculó que el proceso se prolongará entre dos y tres meses. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura designó como nuevos geoparques mundiales a la Mixteca Alta en Oaxaca y al Comarca Minera en Hidalgo, anunció hoy el organismo. La prensa argentina reaccionó entre el alivio y la condena en torno a la decisión de la FIFA para reducir la sanción a Lionel Messi por haber insultado a un árbitro. La cadena hispana Telemundo logró obtener los derechos para Estados Unidos de la serie sobre la vida del cantante mexicano Luis Miguel, una de las máximas figuras de la música hispana a nivel mundial, que será producida por MGM-TV y Gato Grande Productions. El escritor jalisciense Juan Rulfo recibirá un homenaje en el centenario de su nacimiento a partir del 16 de mayo, por parte de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y la fundación que lleva su nombre. Un giro en la investigación que llevaba más de una década ha acercado a un grupo de científicos mexicanos a descubrir el origen del cáncer colorectal y con ello la vía de poder prevenirlo.